Paz de Cristo, gracias en este día por entonizar nuestro servicio en línea. En este día tenemos una poderosa palabra y una tremenda alabanza que se ha preparado para ustedes. Espero que va a ser de grande bendición. Acuérdense que la batalla es del Señor y no nuestra. Y en este día el Señor se va a glorificar. Oremos, gracias te damos Padre en este día por lo que tú ya vas a hacer en las vidas de todos los que van a oír este mensaje y van a adorar con nosotros. Glorifícate en grande en el nombre de Jesús. Amén. Gocen de nuestro servicio. Bendiciones. 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 La atmósfera cambiada está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí La atmósfera ha cambiado, está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera ha cambiado, está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí La atmósfera ha cambiado, está Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Llena este lugar derramando tu amor Tu amor me envuelve Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Solo tu amor Oh 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 Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que te haga tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo En aquí, Señor, te necesitamos Necesitamos amor, necesitamos tu paz Necesitamos amor, necesitamos tu paz Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder Tu Espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu Espíritu está aquí Está aquí Está aquí conmigo Nunca me has fallado Abre los cielos, Señor Ven y haz llover Ven y haz llover Ven y haz llover De tu paz Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Haz llover Haz llover Haz llover Abre las puertas del cielo Haz llover Abre las puertas del cielo Paz de Cristo, Dios bendiga Nuestro equipo de alabanza Hermanos, en este día Vamos a entrar en la palabra del Señor Y en este día Me gustaría hablar sobre el tema La batalla es del Señor Y no es nuestra La batalla Es del Señor Y no nuestra Y los quiero llevar al Antiguo Testamento En 2 de Crónicas Capítulo 20 Versículo 1 al 3 Donde se habla de este gran rey Llamado Josafat Dice la Biblia que Aconteció después de esto Que los Moabitas Los Amonitas Y con ellos Algunos de los Menonitas Vinieron a pelear contra Josafat Entonces Vinieron algunos Y le dijeron Le dieron aviso a Josafat Viene contra ti Una gran multitud De más allá del mar Y de Aram Y están en Es decir En Gadí Y cuando Josafat Escucha esta noticia Que vienen Estas naciones Contra Judá O Israel Versículo 3 Dice Josafat tuvo miedo Como cualquier persona Cuando se encuentra Que viene un gran ejército Contra él Tuvo miedo Pero la segunda cosa que dice Y se dispuso A buscar al Señor Y proclamó ayuno En toda Judá Josafat es el rey Pero déjenme decirles un poquito Del trasfondo de este rey Que él era un adorador A pesar de tener padres De antemano O reyes Ante él Que no le servían Muy bien a Dios Que habían permitido Que la adoración A Baal hubiera entrado Pero no él Josafat Se hizo la decisión De adorar a Dios De buscar a Dios Nos dicen Segunda de crónicas 17.3 Y el Señor estuvo Con Josafat Porque anduvo En los primeros caminos De su padre David Y no buscó a los Baales Sino que buscó Al Dios De su padre Y anduvo En sus mandamientos Y no hizo Como Israel Él no decidió A seguir la corriente De adorar ídolos Y de alejarse De su Dios Él hizo la decisión De buscar A Dios Con todo su corazón Déjenme decirles Que el Señor premia eso Él honra Dice la Biblia A los que Lo honran a él Y él respalda su palabra Y Josafat Era este tipo De individuo Pero cuando él Escucha la noticia De este gran ejército Que viene contra él Tres contra uno Ya está a la puerta No hay tiempo De entrenar Un ejército Y no hay tiempo De hacer nada Y como Mirando las cosas Común Como cualquier persona Nos van a vencer Son más fuertes Son más fuertes Que nosotros Son más de ellos Que nosotros Tuvo temor Tuvo miedo Pero Dios sabe Cómo responder A nuestras enfermedades A nuestras enfermedades A nuestros temores A nuestras ansiedades Gracias a Dios Por su palabra Y gracias a Dios Por su espíritu Amén En este día Usted está adorando Al Señor Allí en su casa Allí reunidos En su Allí en su lugar Donde esté recibiendo Pero en este día También hay un grupo Reunidos En los atrios De la casa De Dios Y aquí estamos Adorando Y usted está Adorando allí Y cuando se reunió Reunió Josafara Al pueblo Cuando están Confrontándose Y oye Todas las noticias Llega una palabra Profética Y nos dice En el versículo 17 No necesitan Pelear en esta batalla Tomen sus puestos Y estén quietos No digo que se queden Allí silencio No, no Quiero que salgan Pero la batalla No es de ustedes Quiero que estén quietos Y vean la salvación Del Señor Con ustedes O Judá Y Jerusalén No teman Ni se acobarden Salgan mañana Al encuentro De ellos Porque el Señor Está con ustedes So en medio De su temor En medio de su Ansiedad Cuando oye esta palabra Él busca al Señor Porque dice Y se dispuso A buscar al Señor Él tomó la decisión Mejor No de darse A los temores Y darse Al pánico No Él se propuso Adorar Alabar Y a orar Gloria a Dios Porque cuando Estás confrontado Con una situación Difícil Vas a voltear A lo que tú Confías Algunos confían En carros Otros en caballos Más nosotros Gloria al Señor Confiaremos En el nombre De nuestro Dios Torre fuerte Este es el nombre De Jehová Y a él Corrará Al justo Y estará seguro Gloria al Señor En medio de una batalla En medio de un problema En medio de una dificultad La mejor lugar A donde correr Es al Señor La batalla Es de él Y no nuestra Él no se queda Silencio Él no Allí nomás Está allí En su palacio Solo No, no Él invita Al pueblo Él envuelve Porque él es el rey Y viene contra Toda la amenaza Contra Toda la nación Y él invita A toda la familia Nos dicen Crónicas Segunda de Crónicas 24 Y Judá Se reunió Para buscar Ayuda del Señor Aún de todas Las ciudades De Judá Vinieron para Buscar al Señor Vienen de Todas Lo que rodeaba Judá Vinieron y Descendieron allí A los atrios De la casa Del Señor Es importante De reunirnos Hermanos De buscar La ayuda Del Señor El rol De nosotros Es De alabar A Dios En este día Se reúne En su casa Porque la batalla Cualquier situación Que usted está Confrontando Si aprende A adorar Y alabar Y dárselo al Señor La batalla Es del Señor Y no nuestra Nos reunimos Nosotros En este día En los atrios De la casa Del Señor Para que Porque sabemos Que la batalla Que estamos Confrontándonos No es nuestra Es del Señor Él hace esto Él reunió El pueblo De todos lugares Y descendieron Y en segunda De crónicas 12 20 13 Nos dice Toda Judá Estaba de pie Delante del Señor Con sus niños Sus mujeres Y sus hijos Todos estaban Allí Alabando Y adorando Y clamando Al Señor Estaban reunidos Y allí En esa reunión Josafat Levanta sus manos Y en el versículo 6 Dice esto Y les dijo Señor Dios De nuestros padres No eres tú Dios en los cielos Y no gobiernas Tú sobre todos Los reinos De las naciones Y en tu mano Hay poder Y fortaleza Y no hay quien Pueda resistirte Les afirma A Dios Su carácter Su identidad Señor Tú eres Elohim Tú eres El todopoderoso Nadie puede resistirte Tu nombre es grande Gloria al Señor Me gusta como El Nuevo Testamento Lo identifica Porque le servimos A un Dios poderoso El Antiguo Testamento Era Elohim Pero en el Nuevo Testamento Es Jesús Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Porque en Él Fueron criadas Todas las cosas Tanto lo que está En el cielo Como en la tierra Sean visibles O invisibles Sean tronos O sean dominios Sean poderes O sean autoridades Todo ha sido criado Por medio de Él Y para Él Y Él es Antes de todas las cosas Y en Él Sustenten Todo lo que permanece Gloria al Señor Él es Dios Él sostiene todo Y si Jehová Y si Dios Por nosotros ¿Quién Contra nosotros? La batalla Es del Señor Gloria al Señor Josafat Afirma esto En los oídos Del pueblo Les recuerda De la oración Que hizo Salomón De primera vez Cuando dedicaron El templo Que poderosos Son las oraciones Que se hacen En la casa De Dios Usted mismo Allí en su casa Puede ser una oración En los oídos De los que Los rodean Que nuestro Dios Está por nosotros Nuestro Dios Nos va a ayudar En medio De lo que Estemos confrontando En medio De cualquier dilema Cualquier situación En segunda de crónicas 27 Dice No fuiste tú Oh Dios Nuestro Que echate Los habitantes De la tierra Delante De todo Tu pueblo Israel Y le distes Para siempre A la descendencia De tu amigo Abraham Y han habitado En ella Y allí Han edificado Un santuario A tu nombre Diciendo Si viene mal Sobre nosotros Espada Juicio Oh pestilencia Oh hambre Y nos presentáramos Delante De esta casa Y delante De ti Porque tu nombre Está en esta casa Y clamáramos A ti Y en nuestra angustia Tú ibas a oírnos Y nos ibas a salvar Gloria a Dios Por eso Nos hemos reunido Porque la batalla Es del Señor Y sabemos Si viene cualquier Situación Enfermedad Pestilencia Guerra Hambre Espada Y nos reunimos Aquí Y clamamos A ti Señor Tú oirás De los cielos Y nos defenderás Gloria al Señor La iglesia Es un ejército El pueblo de Dios Es un ejército Y no hay Como la oración No hay Como el clamor Delante De su gran Capitán Y nuestro Capitán Es el Señor Jesucristo Y la batalla No es nuestra Es de Él Gloria al Señor Él apela Él dice Nosotros no podemos En segunda de crónicas 20 12 Oh Dios Nuestro No los Juzgáis Porque no Tenemos fuerza Alguna Delante De esta Gran multitud Que viene Contra Nosotros Y no sabemos Qué hacer Pero nuestros Ojos Están Fijos En ti Gloria a Dios Él dice Claramente Es cierto Yo no puedo Pelear Contra este Gran ejército Yo no sé Qué hacer Pero Señor En medio De todo Y ahorita Iglesia Yo no sé Ahorita viene Este virus Este problema La nación Cuántas cosas Que nos rodean Realmente Nadien Tiene la solución Y nadie Sabe qué hacer Pero la iglesia Si sabe qué hacer Es poner Otra confianza En Él Gloria a Dios Porque de Él Es la batalla Y Él dice No sabemos Qué hacer Pero nuestros Ojos Están fijos En ti Gloria a Jesús Y cuando ellos Están orando Es cuando Cae la palabra Es lo que Dios En veces Espera Si en realidad Confiamos en Él Si en verdad Le creemos Si en verdad Lo que Él ha dicho Nosotros lo creemos Josafat lo creyó Y cuando está hablando Estas palabras En el versículo 15 Segundo de crónicas 20 15 Viene la palabra Y dijo Hazael Presten atención Cuando Él está hablando Cae el poder de Dios Y cae sobre este varón Hazael Presten atención Toda juda Y habitantes De Jerusalén Y en este día Pueden ser Habitantes De Fallbrook De Escondido De Vista De Temécula De Murrieta De Oceanside Del Condado Norte De California O donde quiera Que sea su ciudad Presten atención Así dice el Señor Así dice el Señor No teman No se acobarden Delante De esta gran multitud Porque la batalla No es de ustedes No es de nosotros Sino de Dios Gloria a Dios Creo que este es De los mejores textos En todo el Antiguo Testamento Y quizás en el Nuevo Testamento No tengas temor No tengas temor Más de 365 veces Esa palabra No tengas temor Uno por cada día De nuestras vidas Uno por cada día De un año No vivas tu vida Por lo que estés mirando Vive tu vida Por lo que tú crees En el Señor La batalla No es nuestra Es del Señor Y cuando les dice esto El versículo 20 Se levantaron Muy de mañana Y salieron Del desierto De Tecoa Cuando salieron Josafat Se puso en pie Y dijo Óigame Judá Y habitantes De Jerusalén Confíen en el Señor Su Dios Y estén seguros Confíen también En sus profetas Y vamos a triunfar Gloria a Dios Él reúne al pueblo Y le dice Viene vamos a salir A pelear Y hay dos cosas Que quiero que entiendan La primera cosa Hay que confiar En Dios La batalla es de él Y también en sus profetas ¿Por qué sus profetas? Porque ellos hablaban La palabra La palabra Confíen en la palabra Gloria al Señor Tengan fe En la palabra Y cuando ellos Iban a salir Versículo 20 Después de consultar Con el pueblo Designó algunos Que cantaran Al Señor Y algunos Que alabaran En vestiduras santas Conforme salían Delante del ejército Que dijeran Den gracias al Señor Porque para siempre Es su misericordia Él reúne al pueblo Le dice Mira vamos a hacer Una estrategia Esto es lo que vamos A salir A hacer Porque viene Este gran ejército Vamos a confiar En Dios Y vamos a confiar En su palabra La batalla es del Señor Y mirando el ejército Que tenía Pero dice Ustedes primero no Vengan los cantores Vengan Venga el tamborista Venga el que toca El teclado Venga el que toca El arpa Venga los chofares Y vayan delante Del pueblo de Dios Y hay que alabar A Dios Y luego nosotros Vamos a salir Caminando Gloria al Señor Pero quiero que digan Esto cuando vayan Marchando Quiero que den Gracias al Señor Porque para siempre Es su misericordia Es la manera Como la iglesia Pelea Nosotros peleamos De rodillas Peleamos con las manos Levantadas Peleamos alabando Al Señor Porque la batalla Es del Señor Y no nuestra Gloria al Señor Y dice el versículo 22 Cuando salieron Y cuando comenzaron A entonar Cánticos Y alabanzas Al momento Que el pueblo Comenzó a cantar Al momento Que cuando comenzaron A alabar a Dios Allá en el campo Allá en el valle Donde están reunidos Los enemigos El Señor Puso Emboscadas Contra los Amonitas Y los Moabitas Y los Podemos decir Que habían venido Contra Judá Y fueron Derrotados Hermanos Por toda la Biblia Nos enseña Cuando el pueblo Se reúne Para alabar A Dios Cuando estamos Confrontados Con situaciones Difíciles El Señor Responde Gloria a Dios Cuando entraron Por primera vez En la tierra De promesa Y miraban Y miraban Los muros De Jericó Algo Impenetrable Algo Que era Imposible Pero Dios Le dice Lo que quiero Que hagan Es que Marchen Alrededor Y cuando Estén Marchando El último Día Quiero que Griten En alto Y van a Mirar La gloria Del Señor Y así fue Con un Grande Clamor El pueblo Clamó Gritó Y en esa Alabanza Cayeron Los muros De Jericó Los varones Estando En una prisión En la medianoche Después de ser Azotados Amarrados Allí En el cepo Allí Encadenados No sabiendo Qué hacer Y cómo iban a salir Dijeron Hay que cantar Un canto Hay que alabar A Dios En la medianoche En el lugar Más escuro Y comenzaron A alabar A Dios Y de repente Hubo un terremoto Que sacudió Esa cárcel Y las puertas Fueron abiertas Y las cadenas Cayeron Y aún Fueron salvos Las individuos Porque hay poder Cuando el pueblo De Dios Alaba a Dios Aleluya Por eso Nos reunimos En este día Por eso Venemos Si Hay un gran ejército Si hay Una grande amenaza Que quiere Detenernos Pero la iglesia Sabe una cosa Que hay poder Cuando nos reunimos Para alabar A Dios No podemos Pelear Contra otra cosa No tenemos Otra arma Más el Señor So que hacemos Vamos a adorar Vamos a glorificar A Dios Y si Dios Por nosotros Quien contra Nosotros Yo sé Que esto Cae poco duro En gente Que no entiende Yo sé Que cae poco Difícil En gente Que está pensando Está loca La gente Que se reúne Para alabar A Dios Es que no saben El poder De adoración No vamos A hacer cosas Locamente Ni sin sabiduría No, no Porque Dios Es un Dios De orden Pero Dios Pero en ese orden Vamos a adorar A Dios Respetando Todas las leyes De la que se nos Impone Pero vamos A adorar A Dios Nada nos impide Que cerramos La boca Que levantemos Las manos Porque creemos Que al momento Que se levanten Los cantos Sea en su casa O sea en el atrio Dios va a responder Gloria a Dios Le invito En este día Yo no sé Con qué está Luchando usted Yo no sé Con qué está Peleando usted Pero le invito Que la batalla Es del Señor Déselo al Señor Y lo que nos Pertenece a nosotros Es a creerle Confiar en Él Y creer su palabra Y Él Va a responder Señor Jesús En este día Padre Te doy gracias Que nos permites Reunirnos En tu santuario O reunirnos En los hogares Gracias te doy Señor yo no sé Con qué estemos Están confrontando Tu pueblo O tus hijos Pero una cosa Sí sé Que la batalla Es tuya Y no nuestra Cuando te lo damos A ti Te lo entregamos A ti Y tú Todo lo que pides Señor es que te adoremos Que confiemos En ti Y en tu palabra Señor vamos a hacerlo Vamos a marchar Y miremos La gloria del Señor Al momento que adoramos Al Señor Tú comienzas A responder Gracias te doy En el nombre De Jesús Amén Bendiciones Iglesia Gracias en este día Por escuchar el mensaje Y participar En nuestra alabanza Sabemos que la batalla Es del Señor Y no nuestra Yo no sé Con qué esté batallando Usted Y si todavía Usted no se ha entregado Al Señor Le invitamos Le invitamos Le invitamos Que se entregue Al Señor Y deje que el Señor Pelee la batalla Por usted Ya no cargue Esa amenaza Esos temores Esas situaciones Con la cual usted Está luchando Déselo al Señor Y si usted Necesita Nuestra ayuda Estamos para servirle En cualquier Situación Sabemos que En este día Algunos no pueden Venir a la iglesia Y estamos orando Por ustedes Y pedimos que Oren por nosotros Vamos a seguir Transmitiendo Estos mensajes Hacia ustedes Gracias por su Fidelidad Por sus ofrendas Y sus diezmos Al Señor Hoy de las doce A dos Una vez más Nuestros diáconos Estarán en la iglesia Para recibir sus Ofrendas y diezmos Gracias pueblo Acordémonos Que la batalla Es del Señor Y no nuestra Bendiciones Y disfruten De su día Amén Cuentas del cielo Hacia